Hoy les hablamos de una empresa que proporciona capital, recursos y conocimiento para el desarrollo de una empresa, además de colaborar en la implantación de un modelo de negocio. Y es que ayudan a generar métricas y key performance indicators, los famosos KPI, conocidos también como indicadores clave o indicadores de rendimiento, que son una herramienta indispensable tanto para la etapa inicial de un proyecto como para esas rondas de inversión. Hablamos de Techquity, un vehículo de inversión que a pesar de haber nacido hace tan solo un año y medio cuenta con profesionales con más de 10 años de experiencia invirtiendo en proyectos. Su CEO y fundador Adrián Martínez, un business angel con amplia experiencia, que es especialista en innovación, en creación de equipos, en gestión de pérdidas y ganancias, así como un profesional inversor y empresario. Junto a él se encuentra también David Giner, Chief Business Officer de Techquity. David tiene como objetivos participar en la estrategia y el liderazgo de proyectos internacionales ayudando a crecer. Además, experto en mercados cruzados con amplia experiencia como inversor y como empresario también. Muy buenos días, familia Techquity. ¿Qué tal, Borja? Muy buenos días. Muy buenos días, Borja. Oye, Adrián, eres un reconocido business angel y has puesto en marcha varios proyectos desde 1996 que parece que hace poco han parado ya 22 añitos que iniciaste en esta andadura. No le parecen esos 22 años. No se imaginen algo mayor porque no. Pero bueno, en todos estos proyectos entiendo que quisiste crear un vehículo de inversión. ¿Cómo nace esta empresa? ¿Por qué Techquity? Nace como conclusión, después de estar como en la parte de emprendimiento y tener que enfrentarte en proyectos nacionales e internacionales. En este caso, en los primeros años nunca pedí capital externo. Siempre ha sido a pulmón, autofinanciado. ¿Qué bonito es a pulmón? Sin duda. Y arriesgando tu propio capital, el de tu familia. Luego, arriesgando en proyectos más internacionales que sí tienes que mover capital hasta que llegó un momento en el que, curiosamente, en un último proyecto, más de 4 millones de euros de inversión inicial, cuando había que crecer, falló en una mala planificación de ese crecimiento. Entonces, decidí que era el momento, después de 20 años, de acercarme a la parte de inversión y empezar a compartir toda esa experiencia en proyectos que, además, descubres que hay mucho mito y mucho unicornio. Mucha burbuja. Mucha burbuja. Pero, sin embargo, hay muchísimos proyectos innovadores e increíbles, reales, que pueden generar rentabilidad. Pero, mira, yo lo digo mucho en estos micrófonos. Tenemos que contribuir a desenmascarar toda esa burbuja porque, al final, no hace ningún bien al ecosistema. Y, bueno, no podemos permitirnos que haya gente que, al final, viva de la generación de expectativas y no termine generando riqueza. Porque uno puede fracasar. Esto se fracasa habitualmente. Pero, hombre, el objetivo tiene que ser no vivir de esto, sino crear esa riqueza y esos puestos de trabajo. Muchas veces esa imagen no nos viene bien al resto del ecosistema y a profesionales que, bueno, pues, lo que... Porque eso está claro. El que invierte un dinero lo que quiere es una rentabilidad. Totalmente. Y no solo eso, sino también crear un valor tangible y duradero. Y lo bueno de todo el ecosistema que estamos montando y lo que nos diferencia fundamentalmente es que nos focalizamos en emprendedores senior, que también es un elemento diferenciado sobre otros vehículos de inversión. Y te das cuenta que ahora mismo hay una masa de gente con capacidad mayor de 40, 45 años, con más de 15, 20 años de experiencia. Supone más del 40% de las masas de trabajo que existe en España con experiencia y donde, además, se demuestra que un emprendedor con experiencia su tasa de éxito se multiplica por 4 y 6. Claro. No, pero además hay un montón de startups con gente muy joven, que está muy bien la juventud. Es decir, la juventud, además, lo que tiene es que se cura con el tiempo. Que, bueno, pues, vetan a ese conocimiento experimentado. No entiendo por qué. Porque realmente les podría ayudar en muchas situaciones que se van a encontrar a la hora de emprender, ¿no? Yo creo que rodearte de gente joven está muy bien. Y, bueno, pues la verdad es que muchos emprendedores son insultantemente jóvenes. Pero, oye, hay que rodearse del talento y de la experiencia, ¿no? Que la experiencia es muy difícil conseguirla con 20 años. Pues, Tequiti lanzamos un primer vehículo solo focalizado en la gente señor. Muy interesante. Me parece muy interesante. Oye, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo basáis vuestro modelo? ¿Cómo llegáis a esos cofundadores con los que entiendo que coinvertís en las empresas? Bueno, pues, a ver, realmente nosotros, como ha comentado, nos focalizamos sobre todo en un emprendedor señor. Ahora mismo estamos trabajando sobre todo en dos líneas, ¿no? Evidentemente, contactos con emprendedores señor que contacten a través de canales de publicidad o simplemente la web o simplemente, básicamente, nuestra base de datos de contactos. Y, por otro lado, estamos en contacto con grandes corporaciones que tienen trabajadores dentro de la corporación y que aportan un interemprendimiento dentro de la corporación. Muy importante. Ahora mismo estamos trabajando con Sabia, que es de la Fundación Sabia, que es de Endesa. Y nos está aportando, mediante eventos, gente dentro de Endesa que quiere emprender proyectos y que quiere hacer real un proyecto digital. Entonces, nosotros les aportamos la parte digital, la parte tecnológica y coinvertimos con ellos para sacar estos proyectos adelante. ¿Pero y qué buscáis? ¿Algún sector específico, algún, bueno, más basado en la tecnología, más industriales o, en principio? Los proyectos que, sobre todo, desarrollamos dentro de Techquity, básicamente, son proyectos que tienen un componente tecnológico. Básicamente, porque nacemos como un vehículo donde aportamos inversión, pero también aportamos un know-how tecnológico bastante grande. ¿Vale? Hemos visto, hemos analizado muchos proyectos y, realmente, son interesantes otras sociedades, pero por ahora estamos... Pero os centráis un poco en el modelo... El mejor ejemplo que te puedo dar es, buscamos perfectamente gente que conoce su sector perfectamente... Conoce el negocio. Conoce el negocio y la tecnología provoca, o A, un nuevo canal de comercialización y de relación, o B, una optimización. Ya solo con eso... Un refinamiento, ¿no? Absolutamente. Al final, muchas veces nos empeñamos en reinventar la rueda y, simplemente, con hacerla funcionar mejor, ya tendríamos un modelo de negocio rentable, ¿no? Exactamente. Entonces, mientras que otras aceleradoras lo que hacen es intentar dar a gente joven, pues bueno, esos recursos, ese conocimiento, nosotros vamos al contrario. Nosotros no podemos enseñar al emprendedor cómo funciona su mercado y cómo se comercializa. Pero le podemos dar más de 25 años de experiencia en cómo se aplican las tecnologías a precios muy económicos. Y la parte más importante, también, es coinvertirnos. No damos tecnología solo. Damos dinero y nos metemos con ellos en la empresa para hacerlo. ¿Y qué hacemos? Pues preparamos la compañía para que, cuando terminemos de medir los resultados y lleguemos a esos seed capitals o a esos venture capitals, presentarles compañías con métricas y con equipos consolidados. O sea, que entiendo que el perfil sí que es un perfil de emprendimiento muy temprano, ¿no? Totalmente. Es lo que llamamos pre-seed. Por eso. O sea, prácticamente, la idea. Tenemos, Borja, muchísimos proyectos que la mayoría de proyectos donde cofundamos con ellos. O sea, que es un momento, por si decirlo, muy de nacimiento de la compañía. Coinvertimos con ellos, como ha dicho Adrián, y les metemos capital y, aparte, un conocimiento tecnológico muy grande. O sea, que más que inversores, sois socios provocadores de que esa idea se convierta en un proyecto, ¿no? Correcto. En este primer vehículo generamos este modelo pre-seed, pero ya estamos trabajando en el siguiente vehículo. ¿Por qué? Porque ya tenemos tres startups que, en cuestión de… Necesitan ya. Ya están en ese punto de crecimiento. O sea, tenemos uno en el sector hipotecario que lo está rompiendo, otro en el sector educativo que está disrumpiendo por completo en cómo enseñar a los chavales a relacionarse de forma positiva. Ajá. Ves a los fundadores, a los directores generales, y te enamoras de ellos. Y las métricas, en cuestión de meses, se están disparando, ¿no? Tienes que saber pivotar, tienes que saber tener paciencia, pero ahora mismo estamos en un punto donde, cuando llegamos a la parte de seed capital, ya te lo digo yo, es que yo quiero ser el primer inversor de ese tipo de proyecto. Eso está muy bien, ¿no? Cuando uno intenta vender un producto y él quiere ser el primer comprador, algo estamos haciendo bien, ¿no? Totalmente. Oye, ¿cuántas empresas habéis puesto en marcha desde 2017? ¿A cuántos proyectos habéis podido ayudar? Porque supongo que no podríais llegar a todos. Pues mira, ha sido una lucha en el desierto, ¿no? Porque la idea, fíjate, aunque nació a finales del 2017, se constituyó en marzo del 2018 con la primera compañía. O sea, estamos hablando de casi menos de un año. Invertimos en la primera, que fueron casi cuatro meses. Lo que nos dimos cuenta es que la dificultad no es levantar dinero, curiosamente, es encontrar buenos proyectos. Y gracias a estas relaciones con Fundación Endesa, en el que empiezas a atraer ese tipo de emprendedores, en cuestión de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ya estamos constituyendo otras tres más. Y tenemos en un backlog de otras diez, a puntito de empezar a evaluar y poner una inversión. Fíjate que lo hablábamos hace un momentito en una entrevista anterior, que bueno, que es que nuestro ecosistema emprendedor está ya madurando. El tema, efectivamente, de la financiación ya no es el principal problema. Siguemos teniendo necesidades de conseguir esa financiación, pero ahora es el talento. Ahora es conseguir ese talento y mantener ese talento, ¿no? Esa es la gran preocupación ahora dentro del ecosistema, porque efectivamente en España, en mi opinión, tenemos muy buen talento, pero bueno, hay que mantenerlo, hay que fidelizarlo, hay que ilusionarlo con un proyecto y eso, pues cada vez es más complicado porque hay más competencia, ¿no? ¿Lo habéis notado eso? Es decir, al final hay mucha más competencia ahora para vuestro producto que lo que había antes, o no. Ahí lo que te puedo decir es que, por suerte, estamos en un modelo que muchos, digamos, inversores solo conocen la parte de seed capital, porque el esfuerzo en la parte de pre-seed es muy alto, con lo que tenemos muy poca competencia. Lo que realmente ahora mismo tenemos es un problema de difusión, de selección. Entonces, estamos creando ahora mismo patrones y herramientas que agilizan mucho para que una persona pueda ver si puede emprender o no puede emprender, ¿no? Pero yo creo que aquí tenemos un nicho, sobre todo en el que nos focalizamos en este sector senior, que son gente que además llevan años ellos mismos pensando en su propio proyecto y ahí vemos poca competencia. Lo que nos falta es ese gap de comunicación para darnos a conocer el mercado español. Oye, habláis de los KPIs, de esa medición, de esos indicadores. ¿En el mercado español, en las startups, somos conscientes de lo importante que es medir para rectificar, para volver a medir, para volver a rectificar, para al final tener éxito o no? ¿O hablamos mucho de esto pero realmente no influye en la toma de decisiones? Pues... Es decir, a mí en muchos casos me da la sensación que cuando vemos un dato que no nos termina de encajar, pues miramos otro. A ver si... Porque al final la idea ya la tenemos. Te puedo dar un dato. Aquí la gente ha hablado con inversores de Seed Capital en el Instituto de Empresa. Más del 40-50% de la decisión es por el feeling que te dan los emprendedores. Un 20-30% de buscar algo que no te chirríe en negativo, pero no en positivo. Hay poca profesionalización aquí en España en la inversión. De hecho, nosotros en la parte de pre-seed, lo que es... Nosotros ahora mismo estamos hablando con Seed Capital fuera de España. Alemania, Inglaterra, Francia. El Seed Capital aquí es... Que allí sí que valoran más lo que es el dato objetivo. Totalmente. Aquí intentas ir a Venture Capitals o Seed Capital tradicional. Es un ecosistema hiper cerrado. Se conocen entre ellos muchísimo. Es muy endogámico. Y te das cuenta que muchas veces se toman decisiones por a quién conoces y no por el proyecto. Exacto. Y es así. Lo siento, pero lo tengo que decir. Lo que pasa es que eso yo creo que también es un reflejo no solo en el tema de la inversión. También luego es un reflejo en la gestión de las compañías, ¿no? Quiero decir que en muchos casos las decisiones que toma una startup para llegar a un mercado, para lanzar un proyecto, muchas veces te da la sensación que están más basadas en una sensación que ha tenido el equipo directivo que no en una medición correcta de lo que está pasando, ¿no? Eso es. Y luego nos vamos a esos índices tan elevados que tenemos de fracaso en el emprendimiento español. Bueno, y en general en el emprendimiento porque tiene que haber fracaso. Pero especialmente en nuestro ecosistema emprendedor que va con un poquito de retraso, ¿no? Con otras sociedades, en mi opinión. Yo creo que Borja lo has escrito muy bien. Aquí la parte positiva es que, fíjate, lo que sería empezar una compañía con todos los indicadores, todo el tema de Big Data y toda la parte de KPIs desde el principio. Yo creo que la gente no entra en esa línea porque es un alto coste. Y aquí es donde en Tequity marcamos la diferencia, ¿no? Un alto coste y yo creo que también que es un gran problema de conocimiento y de formación, ¿no? El saber que hay esas herramientas, que hay esos indicadores que nos pueden, en muchos casos, solucionar un negocio. Me quedo sin tiempo, Adrián Martínez, CEO y fundador, David Giner, director de desarrollo de negocio de Tequity. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Borja. Y, bueno, seguiremos, bueno, cómo va vuestro proyecto avanzando en el ecosistema emprendedor. A vosotros, oyentes de Mundo Emprende, recordaos que 24 horas al día en mundoemprende.com y también toda la información para autónomos, para pymes y para roamers. Volvemos el domingo que viene.